Yo yo yo, japer, 2017 absento Estoy borracho y me he salido del camino Por las mierdas de tu curva me he perdido Alcool y otros problemas forman parte del castigo Porque llevo 15 copas y a esa pija no la olvido Lo que quiero menos eso lo consigo Por mis padres, por mis huevos, mis amigos Amor pa' los que están y pa' los que ya se han ido Que no lo pasen mal, a Dios ya no se lo pido Ya que con mi primo el hijo puta no ha cumplido Se lo llevo de una tirando su sueño a un pozo No te eches la culpa, tía, de su retraso Ojalá volviera un día pa' poder darle un abrazo Me vuelvo esquizo al volver a ver su foto No volveré a ser yo, te juro chica que lo noto Pasando primavera sin coserse aún ese roto Por eso bebo y bebo, por eso fumo y floto Me vuelvo esquizo al volver a ver su foto No volveré a ser yo, te juro chica que lo noto Pasando primavera sin coserse aún ese roto Por eso bebo y bebo, por eso fumo y floto Ya no soy yo ni tú eres tú, pero me engaño Me cansé de luchar, pero no de hacerme daño Cogería otro tren con tal de hacer un apaño Porque aún siento el dolor en mi interior y me es extraño Cojo el paraguas y el recuerdo mato el venta Quiero alejarse después de tenerte cerca Puedo vivir sin ti, tronca aunque me cuesta Si te mueve la pasta para ti no es esta letra Vivir callao sin dar la nota no me renta Me sacáis de mis casillas cuando me meto en problemas Dejarme hola con esta pota, olor absenta Que estoy reventao de hacerme daño y no lo sientas Me vuelvo esquizo al volver a ver su foto No volveré a ser yo, te juro chica que lo noto Pasando primavera sin coserse aún ese roto Por eso bebo y bebo, por eso fumo y floto Me vuelvo esquizo al volver a ver su foto No volveré a ser yo, juro chica que lo noto Pasando primavera sin coserse aún ese roto Por eso bebo y bebo, por eso fumo y floto Me vuelvo esquizo al volver a ver su foto Cuando pasas de mi me vuelvo esquizo y no lo noto Pasan primaveras y sigo con este roto Por eso bebo y bebo, por eso fumo y floto Me vuelvo esquizo llorando al ver su foto Por eso bebo y bebo, por eso ya no floto Me vuelvo esquizo, por eso fumo y floto No volveré a ser yo, juro chica que estoy roto No volveré a ser yo, juro chica que estoy roto